Ah, vecina, disculpe, no sabía que se estaba cambiando. Vuelvo más tarde. No, no, no. De hecho, no importa. Usted tranquilo. Aparte de que a mí me encanta que me miren. Sí que puede tomarse todo el tiempo que usted guste para apreciar mi hermosísimo cuerpo. No le veo nada de malo a eso. Bueno, siendo así, dígame, ¿en qué puedo ayudarla? Bueno, ahora mismo solamente estoy buscando algo para ponerme y ya luego no sé si quiere ayudarme a quitarme. Mire, es que creo que me están llamando, ¿sí? Yo vuelvo luego. Bueno, está bien. Coñadito, disculpe, disculpe. Hola, mi amor. A ver, acabo de ver a mi coñadito saliendo de aquí. No me diga que ese bobo también quiere contigo. Ah, bueno, sí. Pero le dije que se vaya. Es que sabes muy bien que no es mi tipo. Sí, yo sé perfectamente que no es tu tipo, pero lo bueno es que él no sabe que ellos somos amantes. Claro que no, mi amor, ni se va a enterar tampoco. Y además también sé que él ni se acerca a mí. Claro que no. Me está teniendo el mamá. Pero... Hola. A ver, ¿qué sucede? ¿Se encuentra Jordi? Sí, pero está ocupado. Ah, es que fíjate que lo necesito. ¿Y para qué? Para que me ayude a mover algo en mi casa. Es que no puedo sola. Sí, pero como ya te dije, está ocupado haciéndome algo y de verdad que no va a poder ahora. Pero yo la voy a pagar. No se puede, es lo siguiente. O sea, necesito... Espera, ¿qué pasa, hermano? La voy a salir. Jordi, es que necesito que me ayude a mover algo en mi casa. Te voy a pagar. Que le ayude con algo que me va a pagar. Ah, sí, claro, claro. A ver, Jordi, pero tú me estás haciendo algo a mí. No puedes irte. Sí, ya sé, pero a ver, si ella me va a pagar, yo necesito ganar un dinerito extra. No veo por qué no. Además, es algo... Claro, vamos. Dígame. Yo quiero hacer una pregunta. ¿De verdad yo te gusto mucho? Sí, sí, bastante. Pues a mí me gusta mucho una joya que tienes tú. Bueno, que tiene tu hermana. Es de tu mamá. Bueno, entonces yo quisiera saber si tú puedes regalármela. Y, bueno, a cambio de eso, no sé, yo estaría contigo. ¿Tú serías mi primera vez? Claro que sí. Recibirías muchísimas cosas de mí. Tendrías el privilegio de disfrutar todo mi cuerpo. ¿Sólo necesitas eso? Claro que sí, es lo único que quiero. Aparte de que eso me haría muy feliz, más de lo que yo podría llegar a ser de ti. Y créeme que sería mucha la felicidad que yo podría causarte. Bueno, pues, yo voy a hacer todo lo posible por conseguirla, ¿sí? Hermana, ¿has visto las llaves? Sí, de hecho yo las tengo. Dámelo por favor. Oye, pero necesito hablar contigo primero. Ah, ¿sí? Cuéntame. Sí, mira, lo que pasa es que esa muchachita, la vecina, no creo que a ti te convenga. A ver, ¿y eso por qué? ¿Por qué dices eso? A ver, ¿tú no ves todos los hombres que entran ahí a ese cuarto, Jordi? A ver, pero tú ni siquiera la conoces. Tú no puedes juzgarla simplemente por eso. Además, a mí no me parece una mala persona. No, pero, a ver, puede que no sea una mala persona, pero está mal que entren tantas personas ahí y más hombres. Ella siendo una jovencita, ¿no? Bueno, no, en verdad, no le veo nada malo. Además, yo pienso que ya yo tengo edad para tomar mis propias decisiones. Yo no necesito que nadie me diga qué hacer. A ver, Jordi, yo te estoy aconsejando porque tú eres mi hermano, ¿eh? Y yo me preocupo por ti. Sí, pero que yo no veo nada de qué preocuparse. Y además, pues... A ver, mi amor, ¿qué es lo que pasa aquí? Porque están discutiendo si ustedes son hermanos. A ver, que estoy hablando con Jordi, dándole un consejo como su hermana, pero él parece que no recapacita. Así que... Ah, sobre la vecinita de aquí de al lado, ¿eh? Que él cree que es bueno para ella. Pero bueno, te voy a dejar a ti para que tú como hombres hable con él y lo hagas entrar en razón, ¿sí? Está bien, yo voy a hablar con él. A ver, coñadito, explíqueme bien qué es lo que pasa. Ay, pues mi hermano ahí que le molesta, que... porque a mí me gusta la vecina. Pero eso no tiene nada de malo. A ver, a ver, coñadito, le voy a dar un consejo común. Hágale caso a su hermana, que ella tiene muchísima más experiencia que usted. Y además, si no le quiere hacer caso a ella, hágame caso a mí. Y esa no es la mujer correcta para usted. Miren, esa es la que a mí me gusta. Yo pienso que ni usted ni mi hermana se tienen que entrometer en eso. Porque yo soy un hombrecito y creo que tengo la edad suficiente para tomar mi propia decisión. A ver, coñado, mire. Le voy a decir algo. A esa vecinita, ¿no le gustan los niños así como usted? A usted se le ve que está empezando a vivir ahora la vida. A ella le gustan mucho más maduras. ¿Le gustan maduros? ¿Cómo así? ¿Qué no le gustan niños así como usted? Yo estoy seguro que a ella le gustan también. Mira, ya que veo que no vas a entender las cosas. Coñadito, no se le vuelva a acercar a la vecina. Se lo estoy diciendo, ¿eh? No tiene usted que darme órdenes a mí. Hola, mi amor. Hola, mi vida. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bueno, estoy mejor ahora, ¿eh? Pero, bueno, mira, te trajo una sorpresa. ¿Ah, sí? Sí. Es algo que tú me dijiste hace mucho que diga. A ver, muéstramo. Sí, pero debes de cerrar tus ojos. Ok. ¿Ya puedo? No. A ver, sí, mira. ¡Wow, mi amor! Es la cadena de oro que le regaló la abuela a ella. Sí, está preciosísima. Ay, mi amor, con esto me demuestras una vez más que tú sí me amas. Bien, para poner, claro que sí. Claro que sí, mi vida. Y de verdad, mi amor, es hermosísima. Gracias. ¿Verdad que sí? Me encanta, claro que sí. ¿Me queda bonita? Sí, te hace un contraste bonitísimo con ese vestido negro. Mi amor, gracias, de verdad. De verdad, de verdad, de verdad. Creo que se vería muchísimo mejor sin ese vestido. Solamente la cadena. ¿Si crees? Rosemary, ¿a dónde vas? Voy de salida. ¿Quieres algo? Es que de hecho... Que de antemano te digo que no tengo tiempo. Venía, pero ¿qué te pasa? Oye, ¿y ese collar? Es mío. Alguien que sí me quiere, me lo regaló. Cosa que tú no supiste hacer. Y tampoco creo que hubieses llegado a hacer. Oye, se parece mucho al collar de mi hermana. Es mío. Bueno, permiso que me voy, ¿ok? No, pero espérate, que es que... ¿Qué está pasando aquí? Hermana, mira. ¿Qué te pasa? A ver, ¿de dónde sacaste tú esto, eh? Me lo regalaron. Yo no puedo creer que tú hayas sido capaz de regalar esto. Eso es sagrado para nosotros. A menos... ¿Qué? No, mi amor, no, no. No me voy a... No, nada. ¿Qué estás pensando? A ver, Brandon, explícame. ¿Cómo es posible? ¿Qué es posible? A ver, ya. Aquí no hay nada que explicar. Mira. Pero símonos todo este showcito barato. Aquí nadie es niño. Ni tú, ni yo, ni ellos, mucho menos. Aquí el detalle es que... Dios madre. Cállate. Tu esposo lleva ya muchísimos meses de amante conmigo. Todas esas veces que se escapaba en las madrugadas, está de más decirlo, que venía a quedarse conmigo a mi casa. Y como vuelvo y reitero que no somos niños, pues yo me retiro y ustedes se arreglan como puedan, ¿ok? Porque voy de salida. Yo no sé de eso.